¡Gracias! 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 Aquí si hay mujeres buenas ¡Que viva Chambotá! ¡Que viva México! ¡Que viva Dominicana! Un fuerte aplauso a los dos países que formamos el Grupo Merenglas ¡Aplauso para la República Dominicana! Me gustó, me gustó, fue subiendo como de nivel Empezó primero Cierrenlo, por favor, los oídos a las niñas Es como un orgasmo por el recibo Y ahora, el aplauso a mis músicos mexicanos ¡Mexicón! 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 ¡Chambotá! 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 ¡Ue, ue, ue! ¡Chambotá! ¡Vino a bull y en el chambotá! Y esto, ustedes lo hicieron de éxito, esto es el Fuliquitaca. Y como salí en cumbia. Ay, Colequitaca. Ay, Colequitaca, 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 Cololí, 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 Cololí. Boca del Río, Champotón, Boca del Río. Boca del Río, Champotón, 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 Champotón. Chabotón, 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 Chabotón No se dejen engañar, no se dejen engañar No se dejen engañar No se dejen engañar No se dejen engañar ¡Tira dos manos arriba! ¡Arriba! Chabotón, 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 Chabotón ¡Tira dos manos! ¡Con las dos vamos arriba! ¡Rómpelo! 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 ¡La mano, rómpelo! ¡Derecho, rómpelo! ¡La mano! ¡Vamos! ¡Derecho, derecho, rómpelo! ¡De ritmo! ¡Y ya nos vemos en arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Ok, con la palma, con la palma, con la palma Le voy a pedir a la gente de seguridad Que me dejen subir cuatro mujeres y que les voy a regalar discos Cuatro mujeres, rápido Todo el mundo con la palma, gracias Michelle, gracias Lalo Con la palma, con la palma Quiero cuatro mujeres, pero rápido De aquel lado, por la escalera, por la escalera, por favor Por la escalera Con la palma, todo el mundo con la palma Eso es, con la palma, con la palma No se oye, no se oye Aquí tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro Tengo cinco, tengo tres Ah, espérate, espérate, estoy contando Michelle por dos Michelle está medio gordito, lo estoy contando por dos Eso es, ok La que mejor baile, el culin y caca De ustedes cuatro Les regalo un disco de Merenglas El público va a decidir Cual de ellas cuatro Es la que mejor baila Es más Voy a seleccionar a dos Que pasan a la final Para que sea mucho mejor Un pasito para allá, mi amor Agarra ese cuadrito Ese cuadrito es tuyo Y este estudio, este estudio Y este estudio Ok, ahí está Y dicen Ok, ok Para que no digan Que hay Mano Negra Le voy a pedir uno de los muchachos Que le enseñe a bailar el culin y guitarra De favor Ala E enséñale cómo se baila el culin y guitarra Solamente Mírenlo No bailen Para que se lo aprendan Y dice Ya vieron Y se lo puso suave Un pasito adelante, por favor Un pasito adelante Ahora sí, el público decide Y dice No, no, no A ver Con la bulla y el aplauso Ustedes me deciden Dos que pasan a la final Aplauso para ella Mi amor Vete por allá abajo Con Chavero a la catafís Sí, por allá abajito Aplauso para ella Mira mi amor Tapiana Ahora va para TVA Seca Y enamorando Nos están buscando modelo Inscríbemela para enamorando Sergio, por favor Llévasela ahí Ya, ya está Sí, ya está Aplauso para ella Aplauso Aplauso para ella Ok Ponte ahí Y ponte tú aquí Ahora sí Una de ellas dos Se lleva el disco A ver Y dice Suéltate, suéltate muchacha Relájate Disfruta la vida Señores La vida es muy breve Es muy corta Aprovechenla Claro Aprovechenla Ahora sí Dice Culiquita Caju Cúli Más Vámonos, 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 vámonos. ¡Me sientes! ¡Me sientes! ¡Me sientes! ¡Soy con la bulla de bulla! ¡Vamos! Ahí si no, ahí si, gracias Tito. Ahí si no cruzaste los brazos, ¿no? Ahí si no lo cruzaste, lo abrió todo así. ¿Sí? ¿Otra? No, no, está bien así, ¿no? A ver, eso depende de la bulla. A ver, aplauso para ella. ¡Aplauso para ella! A ver, las dos. Yo no creo. ¿Otra vez? Levanten la mano a lo que quieren otra. Ustedes sí son masoquistas, ¿eh? Les gusta ver sufrir al otro. Pero cuando me llega a mí decimos, eso no me toque. No me toque, que mi marido es muy celoso. No me toque, que ese es mío. No me toque porque yo estoy en la clase. ¿Te gustó, verdad? Ya yo he salido del clóset, papi. Llévanme el paso. Ricky Martin anda atrás de mí, pero yo no. A ver, última vez. Pero no con el Kuliki Taka. Es con algo que va a empezar suavecito y va subiendo de velocidad. ¿Sí? Y dice... Suavecito, ay, suavecito, ay, suavecito, ay, suavecito. Ay, suavecito, ay, suavecito, ay, suavecito, ay, suavecito. ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Gracias! ¡Que esta decidido! ¡ Lead Wad pero está muy evidente, a ver, póntelo, póntelo ¿ah, lo tuyo? déjale uno ahí, ah no, lo tienes ahí, póntelo, póntelo pero es pobre, póntelo, así es, eso es, misión imposible eso es, pero junto, junto, viene, una, dos y tres misión imposible, misión imposible misión imposible, misión imposible imposible, misión imposible eso es, misión imposible ¡OK! ¡Aplauso para ella! ¡Aplausos para ella! Me gustó lo que dijo. En esta vida se pierde y se gana. Pero hay algunos que perdiendo ganan y hay uno que ganando pierde. Y es sano. ¡Aplausos! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! En definitiva, mi amor, cruzaste de brazos, arranco por ahí. ¡Ella es la ganadora! Señores, le hago una pregunta. ¿En Champotón son fríos, tibios o calientes? Levanten la mano a los que son fríos. Siempre aparece uno. ¡Levanten la mano a los que son tibios! ¡Bien, sí! ¡Levanten la mano a los que son calientes! Señores, pero aquí hay niños y niñas, no podemos hacerlo muy calientes. ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi amor, los muchachos te van a entregar tu disco. Ponte ahí en el medio. ¿Dónde está el disco, muchacho? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene Alan? Por favor, Alan, con este mambo, entregarme el disco a ella. Mi amor, ¿de dónde tú eres? ¿De qué lugar? ¿De qué barrio? Un aplauso a la gente de esta jornada. Eso es. Representando a Champotón. ¡Maestro! Quiero un mambo, pero una vaina bien, maestro. Una vaina bien. 2018, ya 2016 y 17, eso me tiene, oh, ya. 18, quiero, 2018. ¡Mambo 2018! ¡Y dice! ¡Venga la lucha, la lucha! ¡Venga la lucha, la lucha! ¡Venga la lucha! ¡Venga la lucha! ¡Venga la lucha! ¡Venga la lucha! Señores, ya nos vamos. de la única forma que yo sigo ¿cómo te llamo mi amor? ¿Lupita? oye Lupita yo voy a hacer lo siguiente de la única forma que yo sigo es si todo el mundo realiza el pasito que voy a hacer ahora si lo hace todo el mundo yo sigo tocando y aparte te toco Lupita en merengue ¿seguro? ok todo el que se sienta mexicano todo el que se sienta chiafoneco todo el que se sienta campechano todo el que se sienta de champotón con el puño derecho arriba el puño derecho arriba algo eh el puño mira mi amor mira whatsapp whatsapp mandame un whatsapp mandame un whatsapp pero después que terminemos guardalo guardalo ahí disfruta la vida un rato sin almorzar eso es ok todo el mundo con el puño derecho arriba 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 y vamos a demostrar que como México no hay oye bien Lupe oye bien Lupita con una sola persona que se quede sin hacerlo yo me voy si lo hace todo el mundo yo sigo tocando a ver el puño derecho arriba bien arriba todos todos chécate bien Lupe mira ese grupito que está ahí ninguno tiene la mano arriba ninguno la tiene arriba ese grupito ninguno bien arriba el puño y vamos a demostrar maestro que como México no hay dos todo el mundo rica x ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, muchísimas gracias. Lupita, nada más lo estaba haciendo ese grupito de ahí. Los de allá atrás no están haciendo nada. Lo hago por última vez, Lupita. Es más, lo voy a poner más fácil. Empujar al cielo, que está más fácil. Todo el mundo, las dos mamas arriba. Arriba. Maestro, 2018. ¿O 19? ¿Cuál? ¿20? ¿2020? Mierda, malo, revolucionario ¿2020? ¿Fue esto increíble, caballa? A ver, hágame un poquito solo de 2020 Un poquito solo ¿Cómo? Señores Un aplauso a mi sasofone Un aplauso a mi sasofone Maestro Virginia, el maestro Johnny ¿Están revolucionarios? Sí, de repente me meten unos mambitos del 2004 Pero sí, estamos en 2020 ahora Ok, vamos a lo siguiente Si todo el mundo Hace el pasito de Empujando el Cielo Yo te toco tu lupita Y después toco el pelotero otra vez Si no, me voy Ok, las dos manos arriba Los que están allá atrás también Todo el mundo, y ahora sí maestro Empujando el Cielo Y con las manos Empuja, 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 empuja y la mano oye bien no lo hicieron todos